No, es una obra privada, que no se entregue y este predio, este pedazo, me dijo que pertenecía a la empresa también. Pero después se contradijo porque... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está bastante violenta con dos de las compañeras de la base, de la multisectorial, no a la base Yankee en Neuquén. Y bueno, de todas maneras eso lo vamos a relatar ahora a medida que transcurre la entrevista. Estamos grabando acá mientras estamos grabando y un montón de operarios, que ustedes pueden ver ahí, que nos están sacando también fotos a todos nosotros. Obviamente porque les encanta el programa de tele y saben que tenemos muchísima audiencia con estos temas. Entonces dice que bueno, seguramente iremos a firmar autógrafos en un ratito más. Nada, Juan, muchas gracias. Las compañeras Laura, Silvia, para que enfocamos bien porque quiero que se vea el fondo. Bueno, parece increíble, pero el avance está avanzando. Te agradecemos el tiempo, nos metemos ya derecho. ¿Qué nos podés contar? Bueno, buenos días a toda tu audiencia. Bueno, aquí estamos, como vos decías, en lo que comenzó a construirse hace unos años y que desde la multisectorial denunciamos, que es una base financiada por el Comando Sur de Estados Unidos, un organismo militar que nada tiene que hacer en nuestro país, en nuestra provincia. Pero ¿cómo? ¿No es benéfico? ¿No vino a ayudarnos? Claro, eso es lo que ellos dicen, que su tarea es humanitaria. La historia nos ha demostrado siempre que Estados Unidos no hace beneficencia ni hace tareas humanitarias. Donde ellos están, llevan hambre, como nos están hambreando a través de la deuda externa. Donde ellos están, llevan muerte, invasiones, golpes de Estado. Pero esa es la verdadera tarea que Estados Unidos cumple y ha cumplido a lo largo de la historia. ¿Qué nos podés contar respecto a lo que está sucediendo ahora en la base? Porque obviamente siguen las construcciones. Nosotros, mientras estamos haciendo el programa, vamos a tirar algunas imágenes que hicimos con el dron. Es inmenso el terreno. Desde lejos estamos, bueno, estamos en la entrada, ¿no? De vaca muerta prácticamente, lo que es el Camino Añelo. Si querés explicarnos un poco, sobre todo para aquellos que no viven en Neuquén. Bueno, sabemos que vaca muerta hoy es un espacio de donde se extraen bienes naturales como gas y petróleo. Y que eso es muy codiciado hoy. Todo lo que tiene que ver con la energía es muy codiciado, muy apetecido. Sobre todo por las multinacionales que buscan hacer sus negocios. Y eso es lo que hacen en este territorio. Esta ruta que pasa aquí enfrente y el aeropuerto que tenemos aquí cerca es lo que le da una ubicación... ¿A cuánto está el aeropuerto, más o menos? Y el aeropuerto está en línea recta de estar acá, un kilómetro. Es un aeropuerto internacional. Entonces eso le da una ubicación estratégica a este lugar elegido por el Comando Sur para construir esta base. Es decir, tener un control, un resguardo de sus empresas multinacionales que operan en esta zona, que hacen sus negocios y tener un acceso rápido al aeropuerto y también a nuestros bienes naturales. Nosotros tenemos dos ríos que son muy caudalosos y uno de los más grandes del país. Entonces, por eso decimos que es estratégica para los intereses de Estados Unidos, para lo que hoy en el mundo se está buscando, que es el control de los bienes, de los recursos naturales. Y también para ponernos dentro de ese tablero geopolítico mundial, atados al imperialismo de Estados Unidos. Es decir, como su patrio trasero. Y declinante, ¿no? Le voy a pasar el micrófono a Laura. Así aprovechamos también. Laura, contanos, ¿por qué hay gente que todavía dice que acá no hay ninguna base, que esto es un invento? No sé, ¿cómo lo podemos explicar? Porque la verdad que el silencio también es bastante aterrador, ¿no? Hola, buenos días. Buenos días a toda la audiencia de Cártago TV. Bueno, sí, la numerosa audiencia. Para nosotros es muy importante poder seguir con la difusión. Estamos como multisectorial conformados desde el año 2018. Bueno, vos bien lo decías, Pablo, recién. Mucha gente nos ha llamado mentirosos, como que estamos inventando esto. Pero, en realidad, nuestras primeras noticias de esta construcción del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos la obtuvimos a través de la prensa y de la propia Embajada de los Estados Unidos, ¿sí? Uno de los caminos que llevamos a cabo fue, por sede administrativa, varios intentos de que el gobierno de Neuquén nos informara acerca de esta construcción, que es fantasma, clandestina, porque no hubo ninguna licitación, por ejemplo. Porque, si vos ves, no hay ningún cartel que te indique ni el monto de la obra, ni qué empresa está construyendo, ¿sí? Nunca nos respondieron. Siempre hubo un silencio abrumador por parte del gobierno. Entonces, amparándonos en el derecho que tenemos de conocer los actos de gobierno, comenzamos un camino en la justicia. Interpusimos un amparo, la jueza Saralegui, del juzgado número 5 de Neuquén, finalmente falla a favor nuestro. ¿Eso cuándo fue más? El amparo fue en el 2020. ¿Hace más? Sí, sí, 2021. 2021 fue el amparo, la respuesta. Y lo único que, digamos, que informa el gobierno es una serie de cartas entre el gobierno de Neuquén y la embajada de los Estados Unidos. Pero en ningún momento hay ningún convenio firmado por ambas partes que nos dé cuenta de cuál es el acuerdo, cuáles son los términos de este acuerdo con una potencia extranjera como los Estados Unidos, que tiene claramente una política exterior de injerencia en los distintos países de la patria grande. ¿Pero técnicamente nadie niega que es una base ya, que están los yanquis atrás de esto? No, nadie lo niega. No, no. ¿El embajador? El embajador estuvo el 9 de agosto en la primer cumbre que se hace en Argentina sobre hidrocarburos no convencionales en el Hotel Hilton, acá en el centro de Neuquén. Y el propio embajador dijo a la prensa, porque se vio obligado a decirlo, ya que nosotros también nos apostamos frente al hotel, hicimos una denuncia pública, dijo que sí, es el ejército de mi país el que está construyendo. Ah, ¿él lo dijo? Él lo dijo así. Y entonces, como es una base camuflada, como de ayuda humanitaria para defensa civil, lo que explica es que era un regalo de los Estados Unidos para el pueblo de Neuquén y que era un galpón para guardar herramientas. Da un poco de risa, ¿no? Pero eso dijo el embajador Stanley de Estados Unidos. El embajador públicamente, en los medios de comunicación aquí regionales, él reconoció que esto lo estaba construyendo el ejército de Estados Unidos, como decía Laura, que era un regalo, y que oportunamente iban a ceder su administración a la provincia. Es decir, es algo nuestro que, bueno, le vamos a ceder la administración a la provincia. O sea, es un lugar nuestro, en un lugar nuestro, en realidad. Exacto, exacto, exacto. En el territorio nacional, a donde tendríamos plena soberanía, el embajador de Estados Unidos opinando sobre lo que se construye, sobre lo que no se construye y sobre lo que van a hacer sobre un edificio, ¿no? Y bueno, como decía Laura, algo que se ha hecho a espaldas del pueblo, que no responde a necesidades, porque en nuestra provincia, con las riquezas que se extraen aquí cerca, tenemos barrios donde viven miles de neuquinos y neuquinas, que no tienen gas, no tienen redes de agua, de energía eléctrica, necesitamos hospitales, la salud pública está en decadencia, la educación. Sin embargo, se construye esta obra que no responde a ninguna necesidad o demanda de la población. En términos legales, ¿vos podés construir una obra de esta magnitud, sin dar explicaciones? No. Más allá de que sea ilegal, digamos, vos tenés algún... Digo, porque si bien no hay soldados norteamericanos, digamos, en algún momento tienen que... algún papel tiene que aparecer, de quiénes son los responsables, quién habilita luz, agua y gas acá, ¿no? Bueno, aparentemente no hay ningún convenio firmado, no hay ningún número de expedientes, es decir, nosotros no hemos obtenido ninguna documentación que respalde este acuerdo entre Estados Unidos y el gobierno de Neuquén. Es importante tener en cuenta que Estados Unidos tiene diversos modos de construir instalaciones extraterritoriales, siempre ellos buscan un enemigo común, que puede ser el narcotráfico, que pueden ser catástrofes ambientales, que puede ser el terrorismo internacional. En este caso, en Neuquén, el pretexto sería que nos van a hacer esta donación para defensa civil pensando en las catástrofes ambientales como terremotos, inundaciones, incendios, erupciones volcánicas, ¿sí? Esa es la manera que tratan de ser amistosos, digamos, para que el pueblo lo pueda aceptar con tranquilidad. Ahora, es importante saber que dentro de ese tipo de construcciones que ellos hacen, una de ellas, que la sigla en inglés es CSL, son centros cooperativos, centros de seguridad cooperativa, ¿sí? Esos centros de seguridad cooperativa, que sería esto que estamos viendo acá a nuestras espaldas, ¿sí? No tienen presencia norteamericana. Y si la tienen, es prácticamente nula. Es decir, que acá no vamos a ver un soldado exacto, ni vamos a ver la bandera norteamericana, ¿sí? Está absolutamente camuflado, ¿sí? Ese tipo de construcciones, que justamente parecen ser de tipo humanitario y cooperativa, suelen ser sostenidas por el país anfitrión, en este caso sería Argentina, Neuquén, o a veces por concesión, ¿sí? Entonces, esto es importante saberlo, ¿sí? Que es una de las maneras que tienen de penetrar en los territorios, ¿sí? Y de ir contra la soberanía del país. Nosotros en este momento vemos que hay relaciones carnales con los Estados Unidos nuevamente, que estamos entregando nuestros bienes comunes, ¿sí? En esas cartas que nosotros tenemos conocimiento, que surgen del amparo, que las presenta el gobierno, en una de esas cartas aparece claramente que se va a construir esto que estamos viendo acá, una sede en Neuquén para oficinas y un galpón de acopio, y que se va a construir también un galpón de las mismas características en la ciudad de Zapala. Entonces, hace muy poco tiempo, los compañeros de Zapala comenzaron también a inquietarse y a preocuparse y a organizarse, porque aparentemente esto se haría extensivo a Zapala también. Acá es importante aclarar que este tipo de bases camufladas como de ayuda humanitaria, Estados Unidos las puede transformar en una base militar en pocas horas. Por eso, como decía Juan, está estratégicamente ubicada, ¿sí? viene a preservar y a defender los intereses geopolíticos y económicos de los Estados Unidos. Y si ellos se sienten amenazados, la pueden activar como una base militar en muy poco tiempo. Estaba obstruyendo la calle, no sabíamos que el vehículo que era el suyo estaba ubicado acá, no sabíamos cómo, por qué, qué pasaba. Bueno, estamos, mirá, salimos todos los martes al mediodía en el cable, hace 13 años, más o menos. Así que más que más que nosotros no estamos. Y de la base informamos todo el tiempo. Hacemos vuelos de drones, todo. Como es un terreno público y no te dan información, estamos viendo. ¿Y ellos qué, en teoría, qué es lo que le brindan de información? Ninguna, no, no, si esto es re ilegal, ¿no viste? Que no podés saber, vas a preguntar y te putean, no te dicen nada, te di expediente y no te dicen nada, se presentó un recurso amparo y tampoco preguntan. Salió un flaco y las amenazó a las señoras, se asustaron mucho, entonces vinimos rápido, grabamos y se fueron. Que tampoco te dicen quiénes son, nada, ¿viste? Como nos paramos acá, empezamos el programa, nos empezaron a putear, pero bueno. Digamos, ¿y hace cuánto que ustedes saben que esto es una base, como dicen ustedes, una base militar? Y del 2000. O base estadounidense, ¿qué vendría a ser? Y esta es una base, supuestamente es una base humanitaria, ¿no? En realidad ellos lo que... El diario, ha salido en el diario. Claro, es lo que salió en el diario, que quieren construir una base, pero no es en términos militares, sino de ayuda y qué sé yo. Pero bueno, nada. Esto es del 2012, más o menos. Pero ahora se empezó a construir después en pandemia. Disculpame, entonces, ¿cómo se llama el programita? Cartago Televisión. Cartago Televisión. Cartago, Cartago, la ciudad, ¿viste? Cartago Televisión. ¿Y el, digamos, conductor es usted? Yo, yo sé el productor y el conductor. Pablo Fernández. Digamos, el programa es... Periodístico. Sí, 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 pero me refiero... Cartago Televisión es que el programa de usted... Claro, sale en el cable y nosotros hacemos informe. ¿En cuál del cable? Él es el cable Somos del Valle, en Flow, canal 526. Flow... Somos del Valle y en Canal 8. Canal 8. Canal 8. Yo con esa información... Sí, de última nos ubicá ahí y nos llamá ahí. Dale. Dale. Bueno, gracias, ¿eh? Me pongo una fotito ahí a los vehículos porque me van a decir, mi jefe, porque vieron, pasaron por acá y no los entrevistaron a ustedes, pero sí. Pero es legal sacar fotos a los vehículos y eso. Y hasta donde yo sé, para identificación, sí. Para identificar. Bueno. O sea, lo que a mí me respalda es la ley 2081. Bueno, el artículo 9, inciso B, es averiguación. Dale. Bueno, dale. Sacale, sí, sí. Permiso. Bueno, saludo. Gracias. Saludo a los jefes. Hasta luego. Sí, nosotros estábamos acá esperándolos a ustedes y salió una camioneta negra con un señor, al volante y una señora, pararon al lado de nuestro auto y con una actitud amenazante, intimidatoria, nos empezaron a interrogar y nos dijeron que no podíamos estar acá y yo le contestamos que era un espacio público porque estábamos en la calle y nos negó eso, y nos dijo que este pedazo de tierra pertenecía también a esta construcción clandestina que nadie sabe quién es. O sea, esto es gravísimo porque la provincia no tiene ninguna injerencia en la construcción. ¿La obra la han dirigido ingenieros y la han planificado arquitectos que son de Estados Unidos? Ellos buscaron una empresa que se llama Eterna Sociedad Anónima con sede en Honduras, que a su vez subcontrato a otra empresa que tampoco sabemos cuál es. Es decir, ellos entran y salen de la provincia cuando quieren, ellos construyen y no hay ninguna injerencia de la provincia ni del gobierno nacional aparentemente en esto. Ahora, yo quiero aclararte lo siguiente. En uno de esos intercambios epistolares, Estados Unidos claramente le solicita al gobierno de Neuquén que para poder iniciar esta construcción solicitan que el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Relaciones Exteriores esté al tanto de lo que se va a hacer en Neuquén. Cuando nuestros compañeros en Buenos Aires van este año, en agosto, creo que fue en agosto o un tiempo antes del mes de agosto, van al Ministerio de Defensa a solicitar información, tampoco obtenemos información del Ministerio de Defensa a nivel nacional. Es decir, que acá hay una complicitana, exactamente. Lo que nos han respondido del Ministerio es que ellos no tienen conocimiento. Pero todo es muy extraño, todo es muy raro, todo huele muy mal. Sí, a mí me vandalizaron el auto hace unos años, otro auto que tenía, que en esa oportunidad hicimos una caravana, hicimos una denuncia en la justicia y el 9 de agosto que nosotros hicimos una concentración en el Hotel Hilton por la presencia del embajador Stanley de Estados Unidos. Después, durante la noche, a Juan le vandalizaron el auto, se lo pintaron con un aerosol rojo. Estaba parado en la puerta de su departamento. Es decir, que ya estamos siendo amenazados, marcados. ¿Cómo se para esto, Juan? ¿Cómo paramos la base? ¿Cómo se para esto? Nosotros venimos llevando adelante una lucha de hace años. La vamos a continuar con todos los esfuerzos posibles y no vamos a frenar este reclamo, esta denuncia. Tal vez ellos intentarán inaugurarla con bombos y platillos como una fiesta, pero nosotros seguiremos marcando de qué se trata en realidad esto y de última, qué destinos de verdad podría darse a este espacio. Reconvertir esto, que Estados Unidos no tenga nada que ver con nuestro territorio, con nuestra soberanía y, bueno, será siempre el optimismo puesto en la movilización popular. No depende de personas, ni de partidos, ni de esfuerzos individuales, sino de la movilización del pueblo que más tarde o más temprano hará justicia con todas estas intervenciones. El pueblo nunca se va a olvidar de lo que es Estados Unidos. Tenemos marcas muy profundas en nuestra historia y por eso tenemos una historia antiimperialista. Tenemos miles de desaparecidos, golpes de Estado y lo que ocurrió en Malvinas, en donde ellos claramente se posicionaron a favor del imperialismo británico, robándonos nuestro territorio. Todos esos antecedentes hacen que nosotros seamos optimistas. Es importante la defensa de nuestra soberanía y fundamentalmente la defensa de nuestros bienes comunes, porque si nosotros no defendemos esto, no defendemos nuestros bienes comunes, nuestra riqueza, no se pueden garantizar los derechos básicos, como decía Juan, ¿sí? Los derechos básicos de la población, de todos nuestros vecinos y vecinas, como tiene que ver con la educación, la salud pública, etcétera. Bueno, nosotros nos vamos a despedir. Sí es importante remarcar que cada vez se han puesto más hostiles, ¿no? Mientras grabamos el programa, las puteadas que nos largaban de arriba, que no sé si ustedes las habrán escuchado, pero por ahí da un poco de pena que sean argentinos los que nos estén puteando, pero capaz que piensan que uno está acá, obviamente, porque está repartiendo chicles, andás a ver. Pero bueno, la orfandad por momentos pareciera mucha, pero uno imagina también que esas inmensas columnas de las caravanas que acompañaron las primeras denuncias sobre la instalación pueden reactivarse y acompañar a este trabajo inconmensurable y completamente titánico que está realizando la multisectorial de no a la base yanqui en Neuquén. Es muy triste también confirmar que hay otra que se está armando en Zapala porque también quieren poner uno de estos armatotes en Zapala. Al delirio de las criptomonedas, que querían también instalar una granja de criptomonedas en Zapala, imagínense que una sola granja chupa la misma electricidad que todo Neuquén y Cipolletti, lo que sería el desastre ambiental, ¿no? De tener esos delirios. Pero bueno, el cipallismo de nuestros gobiernos, sobre todo el del MPN, que siempre se muestra muy predispuesto a abrazar la bandera norteamericana, o la bandera que le asegure tener negocios para las 45 familias que rigen los destinos de esta provincia hace ya casi 60 años. 45, 50, ¿no? Un poquito se ha agrandado. Vamos a seguir acompañando estos esfuerzos. Es importante destacar, y con esto termino, que hay un Facebook y un Twitter muy activos de la multisectorial que lo estamos poniendo ahí, es no a la base Yankee y Neuquén y pueden seguir todas las alternativas. Nos vamos desde acá en Autovía, ¿no? Esto es Autovía Norte. Ahí estamos. Justo yo les hago un paneo y con esto ya nos estamos despidiendo. Claro, uno lo ve de lejos esto y parece un nuevo jardín de infantes acá en la meseta. No, es una base que están, como bien explicó Laura, preparando en silencio y que, bueno, vendrá el intendente Gaido y el gobernador que esté a abrazar al embajador. En eso nunca hay problemas en el MPN. Nos vamos hasta la semana que viene con más Cartago. ¡Suscríbete al canal!